Música Señores y señores, jóvenes presentes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días, el Congreso de la República le da la bienvenida para la presentación de la agenda del proyecto del video, Tarata, 20 años, los jóvenes y tenemos memoria Este evento está organizado desde su despacho del señor congresista Luis Galarreta y todos ustedes, como reitero, le damos la bienvenida Antes que iniciemos, de acuerdo a nuestra programación, vamos a dar nuestro saludo a nuestros invitados de mesa de honor Tenemos la presencia del doctor Luis Galarreta Milarde, congresista de la República Fuertes aplausos, por favor Y vamos, tenemos la presencia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde distrital de Miraflores La presentación de Asociación Ciudadanos Libres como programa a cargo del equipo de gerencia de desarrollo humano de la Municipalidad de Miraflores, tenemos a cargo del doctor Carlos Contreras Reyes Porque desde que empezó la gestión del doctor Muñoz en la Municipalidad hemos venido impulsando la participación activa del joven en diferentes espacios y escenarios Y uno de esos espacios que mayores frutos se han ido evidenciando en el tiempo ha sido esta Academia Ciudadanos Líderes que entiende a la persona, al joven, no como una persona a quien hay que proveer un servicio sino como un protagonista activo del desarrollo histórico de la ciudad En ese sentido, los jóvenes se han ido participando en diferentes actividades Una de esas actividades que se desarrolló estaba relacionada con que el año pasado se cumplían los 20 años del atentado en Tarata lo que motivó en el grupo de jóvenes que no habían pasado por esa experiencia que no tenían esa edad que ellos mismos querían tomar conocimiento de lo que había ocurrido Para ello, desarrollaron entrevistas a diferentes actores que hasta el día de hoy están vivos y pueden testimoniar directamente lo que para ellos significó este atentado Porque consideramos que las instituciones públicas, o el municipio, o el Congreso tienen que darle la voz al joven para que pueda expresarlo de manera como ellos entienden la realidad Y no voy a mencionar mucho sobre el evento, sobre el video, porque lo van a ver Quisiera que ustedes también conozcan que es un esfuerzo que nace desde el espíritu juvenil, desde la racionalidad del joven y nos lo plantea de manera directa a todos para que todos tomemos conciencia, para que todos tengamos un aprendizaje que llevar podamos hacer parte de la historia del distrito a partir de esta participación activa Muchísimas gracias Seguidamente vamos a tener palabras de inauguración y apertura a cargo del alcalde de Ipiraflores, del doctor Jorge Muñoz Uérez ¿Parte ese aplauso por favor? Adelante Muchas gracias En primer término, mi agradecimiento al congresista Luis Galarreta quien ha tenido la iniciativa de podernos invitar a este evento Él es un congresista muy proactivo que siempre está tratando de generar espacios de comunicación y eso es algo que yo valoro muchísimo como alcalde del distrito de Ipiraflores Reitero mi agradecimiento Luis Y por supuesto, mi saludo a Daniela Lozano con quien venimos compartiendo a través de ACL, la Academia de Ciudadanos Líderes varias cosas importantes y lo mismo con Luis Enrique Larraín que viene trabajando conjuntamente con muchos de los chicos que han hecho este video Si yo me pongo a preguntarles a ustedes, al grueso de las personas que están acá ¿Dónde estaban el 16 de julio de 1992? Muchos se reirán y me dirán, no habían nacido Efectivamente, aquí hay un auditorio de gente joven que hace 21 años atrás no había nacido Pero el 16 de julio del año 1992 en Miraflores se produjo en la calle Tarata uno de los atentados más crueles y devastadores que han habido Pusieron un vehículo con 400 kilos de dinamita más amplio y esto generó que esa explosión matase a más de 25 personas hubiesen desaparecidos muchas personas dañadas, soliciadas y cuantiosas pérdidas Esa era la peor época del terrorismo A raíz del atentado de Tarata, el 16 de julio Miraflores y Vía El Salvador se hermanaron y se generaron una serie de marchas donde las poblaciones de distritos diferentes pero hermanados en una tragedia o en el dolor hicieron que haya una manifestación de voluntad una voz donde se decía basta ya el terrorismo Pero, ¿qué es lo que hemos querido buscar con esta investigación que hicieron un grupo de jóvenes? Que se pueda ver ¿Qué sucedió ese día, el 16 de julio? Desde una visión joven Desde una visión totalmente no contaminada con ese momento Pero, con mucha importancia para que se pueda tener memoria y se sepa lo que no debemos repetir en el Perú En el Perú no debe haber nunca más terrorismo En los próximos días también vamos a llevar esta experiencia a Ayacucho para compartir con la gente de Ayacucho lo que sucedió en Miraflores ¿Por qué Ayacucho? Porque en Ayacucho estuvo afincado el terrorismo y fue uno de los lugares donde más se sufrió el embate del terror Lo que nosotros queremos es llevar una cultura de paz y una cultura de paz en este caso preparada, trabajada y enarbolada por jóvenes como ustedes Les pido que ese video lo puedan ver lo puedan hacer de ustedes y vean esta justamente producción que ha sido hecha por jóvenes como Daniela y Luis Enrique y otros muchachos más que han participado que son como cualquiera de ustedes que podrían haber indagado haber visto haber investigado ¿Con quiénes? Con policías que estuvieron en la época con bomberos con personas que sufrieron el atentado en fin con las personas que fueron verdaderos actores esa noche del 16 de julio del año 1992 Esperemos como peruanos que esto nunca más regrese a nuestra patria y eso va a depender muchísimo de cada uno de los que están en esta sala Muchas gracias Muy bien Gracias Muchas gracias Hola Mi nombre es Alexis Atalaida y junto con 16 jóvenes miraflorinos estamos reunidos en torno al proyecto Tarata 20 años Los jóvenes sí tenemos memoria con la finalidad de informar y conciendizar a la comunidad miraflorina sobre los sucesos corridos en el día 16 de julio del año 1992 fue que vivir en mi primer lugar en mi único lugar en mi casa de repente en mi región en mi poco tiempo que se encuentra en mi esquina y dije también si sabía qué pasó no tengo casa no tengo nada jam notification no tengo nada en mi relatives ellas A la comunidad yelum icion yelum limo yelum nos yelum La verdad que yo este video lo he visto ya varias veces, estaba más observando a cada uno de ustedes y para ver cómo veían lo que lo han visto por primera vez este video. Quiero darle las gracias tanto a la Municipalidad de Miraflores, a la figura del alcalde, que creo que ha hecho una importante labor en esta Academia de Ciudadanos Líderes, creo que la Municipalidad, la Academia en general, vienen recuperando no solamente el liderazgo de gente joven, sino que adicionalmente enfocándose en temas que son absolutamente importantísimos para que los jóvenes puedan participar, puedan informarse. Tanto a Luis Enrique como a Daniela, felicitarlos, sé que ellos representan a un grupo de jóvenes valiosos y que han hecho mucho esfuerzo por recopilar esta información con el apoyo obviamente de la Municipalidad, pero lo que hemos visto en estos minutos, la verdad, a pesar que lo he visto varias veces, no deja de sorprendernos. Y esto que se hace hoy día y que les doy la bienvenida aquí, empecé por la parte del video porque siempre me mueve el cacho de este video, es para que ustedes tengan claro cuál es la historia más reciente de su país y para que sepan que esa historia costó, costó vidas, más de 60 mil víctimas frente a un grupo de gente que quería implantar sus ideas con la violencia, matando, asesinando gente inocente. Y ese es el objetivo de esta reunión, ese es el objetivo de haber invitado justamente con la Municipalidad de Miraflores a ustedes, para que ustedes se vuelvan un efecto multiplicador porque sin dejar de lado ningún minuto de la etapa que les toca vivir como adolescentes, como jóvenes, que entiendo que es una etapa donde van a estudiar mucho, donde se distraen, donde viene mucha actividad social, deportiva, estudios. Démosle siempre un espacio a la realidad de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra sociedad, es el esfuerzo de mucha gente, de muchos ciudadanos para que el Perú sea lo que el Perú es hoy día, donde el terrorismo todavía queda, donde esas ideas todavía quedan, ustedes le pongan con su actuar, con sus estudios, dándole todo lo que tienen por estudiar, por ser cada vez mejores ciudadanos y mejores profesionales algún día, o mejores artistas, deportistas, lo que ustedes decían ser, pero el mejor es lo que decían ser, un mejor ciudadano, un mejor vecino, un mejor pehuano, es el mejor, la mejor gratitud que se va a demostrar frente a quienes dieron su vida en las épocas más tristes, nefastas y que esperemos que nunca vuelvan de nuestra sociedad contemporánea en los últimos años. Les agradezco por el tiempo que le han dado a esta actividad, a sus profesores, a sus colegios. Muy buenas tardes con todos, señor congresista de la República, Luis Malarreta, jóvenes, estudiantes, escolares y público en general. Mi nombre es Daniela Sofía Lozano Vito y su representante en la Academia de Ciudadanos Líderes ACL de las Flores de la Ferencia de Desarrollo de la Municipalidad. Bueno, en esta oportunidad quiero compartirles lo siguiente. Muchos de los jóvenes nacidos después de la década de los 80 y los 90 desconocen la magnitud de la violencia subasiva ocurrida en nuestro país durante esos años, lo cual nos asombra y desconcierta, pues este es un tema que hoy golpea fuertemente a localidades en Braille en Alto Guayaba. Este desconocimiento a los jóvenes se da porque tanto en las familias como en las instituciones públicas e incluso en las escuelas, que son la primera plataforma de instrucción, se habla muy poco de estos temas. Solo el 1,5% de la educación que en ciencias sociales está referida a esta etapa de la historia nacional. Por ello, el año pasado en el marco de la conmemoración de los 20 años del atentado terrorista en la calle Tarata, buscamos revivir toda aquella experiencia triste y lamentable que le tocó sufrir al distrito de Miraflores, con el objetivo de promover ciudadanía y reflexionar acerca y a favor de la tolerancia de una cultura de paz para nuestro país. En especial a los jóvenes sobre los sucesos vividos del atentado en la calle Tarata, nos buscamos centrar en este video reflexivo. Pues como experiencia personal les diré que abordar el tema del terrorismo y en especial del atentado en la calle Tarata, me ha vuelto una persona más consciente, más sensible y solidaria con todos aquellos peruanos que han sufrido y han sido víctimas del terrorismo en nuestro país. Para terminar, quiero felicitar a nuestro congresista de la República, Luis Galarreta, que se ha mostrado muy dispuesto y ha venido viéndonos en estos últimos tiempos para así compartir este material visual que el día de hoy nos hicimos presente en el Congreso de la República, al cual también agradecemos bastante. Y bueno, también quería felicitar al alcalde que se retiró de nuestro distrito, Jorge Muñoz Güell, quien está comprometido mucho con los jóvenes y al gran equipo llamado ACL que viene trabajando con nosotros de manera muy comprometida y de manera muy cercana. Muchísimas gracias. Antes de participar en la Academia de Ciudadanos Líderes y ser partícipe del proyecto Tarata 20 años, los jóvenes sí tenemos memoria, conocí a las historias del terrorismo por medio de relatos comunes que sostenía con mis padres y familiares cercanos. Incluso cuando uno está en el colegio, vemos esta etapa como un capítulo cerrado para la historia de nuestro país. Pero la experiencia de haber compartido con víctimas afectadas de manera directa nos permite interiorizar y darnos cuenta de que el terrorismo en nuestro país no debe de volvernos. Permitir que futuras generaciones no sufran aquellas épocas de fasta de terror está única y exclusivamente en nuestras manos. Poder reunirnos aquí y hablar sobre lo que en algún momento nos dañó de manera directa a nuestro país demuestra que estamos tomando conciencia y superándonos para poder levantarnos de cualquier atentado. Mostrando siempre superación y constancia por más dolorosa que parezca la historia. Que un pueblo que no conoce su historia está condenado y no vamos a repetirla. Creo que nosotros estamos conociendo nuestra historia poco a poco y lentamente, pero lo estamos haciendo. Nosotros los jóvenes en nuestras manos está y depende de nosotros conocer más nuestra historia. Y creo que estas iniciativas dejan en claro lo que podemos y debemos evitar con firmeza. Gracias.